Hoy es martes 25 de junio y esta es la información. Inaugura la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros la tercera edición del Foro de Proveeduría y Crédito Mujeres 2024. Sostienen pláticas de diálogo entre autoridades estatales con representantes de conductores de diversas plataformas para escuchar algunas inconformidades. Entrega mandataria estatal Lorena Cuellar Cisneros, equipo de cómputo a los directores del sistema COVAT del Estado. Esta mañana entregan credenciales del IMSS Bienestar. Coracyt Noticias. Coracyt Noticias informa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda emisión de Coracyt Noticias. Yo soy Nelly Cervantes y la invitación lo invito a que se quede con nosotros durante estos 60 minutos porque le tenemos lo más importante que ha sucedido en esta mañana de martes ya, martes 25 de junio. Bien, pues le damos la bienvenida también a la intérprete de lengua de señas mexicana, Miroslava Amador, que también nos acompaña en esta tarde. Sean ustedes bienvenidos. Comenzamos con la información. Ahora le comento que la gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, acompañado de la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del Estado, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuellar, inauguró la tercera edición del Foro de Proveduría y Crédito Mujeres 2024, esto en el Centro de Convenciones de la Ciudad Capital. Durante el acto protocolario, la mandataria estatal destacó que este espacio permitirá establecer alianzas estratégicas puestos en la entidad de este 2023. Se registró una derrama económica de 423 millones de pesos. Un evento que tiene como propósito principal impulsar el empoderamiento de tlaxcaltecas emprendedoras, así como la igualdad de género en Tlaxcala. Este foro es una plataforma única que reúne a empresas, compradoras y proveedores para incentivar el suministro local y regional, enfocando los esfuerzos en impulsar las iniciativas de mujeres emprendedoras, quienes son verdaderas líderes en el comercio local y motor de la economía de nuestras comunidades. La mandataria enfatizó que su administración fortalecerá la implementación de programas y estrategias para impulsar los emprendimientos de las mujeres. A través del IFE estatal, destinamos más de 30 millones de pesos para que jefas de familia inicien su primer negocio, además de brindarles capacitación y educación financiera para que sus iniciativas productivas prosperen. Para las mujeres del campo, destinamos más de 124 millones de pesos a 45 mil proyectos productivos agropecuarios liderados por mujeres. A través de Tlaxcala implementamos programas de financiamiento exclusivos para impulsar los proyectos productivos de mujeres emprendedoras mayores de 18 años. Y mediante la Secretaría de Bienestar Estatal, triplicamos el presupuesto para impulsar los proyectos productivos de mujeres indígenas. En su intervención, la directora general adjunta de Banca de Empresas en México Nacional de Comercio Exterior, Marían Aguirre Nienau, destacó que como resultado de la colaboración con el gobierno del Estado en 2023, capacitaron gratuitamente a más de 850 mujeres tlaxcaltecas en temas de educación financiera, de manera presencial y remota. Cabe mencionar que en esta edición del foro se instalaron 25 módulos para encuentros de negocios, 36 stands de exhibición y un pabellón de emprendedoras. La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado registró a 1,250 participantes y se pactaron más de 400 citas de negocio. Y en más información, ahora nos vamos a enlazar con mi compañera Edith López, quien tiene información sobre el foro Mujer y Actividades programadas en conmemoración del Día Naranja, Día de la No Violencia contra las Mujeres, coordinado por el Instituto Estatal de la Mujer y el Ayuntamiento de Amajac. Adelante. Gracias Meli, muy buena tarde, un gusto saludarte a ti y a la visión. Como bien lo mencionas, este día se conmemoró el Día Naranja en el municipio de Amajac. Amas de casa y emprendedoras se sumaron al foro Mujer y Actividades programadas en conmemoración del Día Naranja. El día en que las personas presentaron sus actividades, entre ellas hubo conferencias, también hubo desde temprana hora una giración física para las amas de casa y funcionarios que se sumaron a esta actividad. Y también hubo la presencia de emprendedoras, mujeres emprendedoras que llevaron sus productos a la explanada del Ayuntamiento de Amajac, donde dieron a conocer la variedad de actividades que ellas realizan y productos, desde textiles, disutería, alimentos procesados, entre muchos más. En este sentido, la presidenta de Amajac, Nancy Cortés Gaste, señaló que este día se hace con el fin, bueno, cada 25 de cada mes, señaló que ellos conmemoran el Día de la No Violencia, precisamente para concientizar sobre la importancia de ejercer el derecho como mujer y recordar que hay violencia psicológica, física, económica y patrimonial y que muchas veces no se atreven las mujeres a tener una denuncia, una demanda, porque no se creen capaces de salir adelante las mismas, pero es necesario recordar que debemos ejercer nuestros derechos y buscar la manera de hacer una sociedad más justa y con mayores valores. También la presidenta señaló que apoyados por el Instituto de la Mujer, ellos ya tienen un centro de la mujer en el que cuentan con un grupo interdisciplinario, desde abogadas, psicólogas, personas que están capacitadas para hacer y diseñar proyectos productivos en favor de las mujeres. Así es que este día, como mencionaba, pues se llevó a cabo el foro, donde se invitaron a mujeres emprendedoras del municipio y de la red de mujeres y, bueno, pues también se realizaron algunas conferencias por especialistas sobre la no violencia y los derechos de las mujeres. Así estuvo este día en la Maja de Guerrero con diversas actividades en este día conmemorativo del Día Naranja. Muchas gracias, Edith. Gracias por tu información. Bien, pues en más temas le comento que realizan el cortometraje en las instalaciones del Cerezo Femenil allá en Apisaco, titulado Dale uno de tus días a las mujeres del Cerezo Femenil. Lo invito a ver esta información. Con la finalidad de garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Femenil de Apisaco, se trabaja en un programa interno denominado Dale uno de tus días a las mujeres del Cerezo Femenil a fin de brindarles una menstruación digna. Su directora, Paola Vargasosa, informó que como parte de la estrategia, la compañía de teatro penitenciario filmó un cortometraje donde se habla sobre este tema. Nosotros trabajamos un cortometraje a través de la compañía de teatro penitenciario, donde buscamos hacer reflexiones profundas, donde también podamos dar a conocer todo el tema de una menstruación digna, que es un tema muy poco visualizado, trabajado en diferentes instituciones. Y hoy queremos ser el lugar de encuentro para que todas nosotras como mujeres en el Estado tengamos mejores condiciones de abatir esta pobreza menstrual. El cortometraje se proyectará en el mes de julio en la Pinacoteca del Estado, proyecto que se complementa con una jornada de salud y de educación sobre el ciclo menstrual. Y también ellas van a tener una jornada de salud menstrual a través de talleres, conferencias enfocados en su menstruación. Estamos haciendo el cambio paulatino de que ellas dejen de utilizar toallas sanitarias y procedan a utilizar copa menstrual. Con eso nosotros estaremos combatiendo la pobreza menstrual. Finalmente, Vargas Sosa precisó que en un trabajo interinstitucional se brindará información y apoyo sobre la menstruación digna a las personas privadas de la libertad del cerezo femenil de Apisaco. Para Corazis Noticias, Edith López. Realizan cursos taller del cerezo femenil de Apisaco con el objetivo de trabajar las emociones de las internas en el cerezo femenil. Vamos a escuchar la información. El Instituto Estatal de la Mujer concluyó el curso taller regala una hora que se impartió a 25 personas privadas de la libertad del Centro de Reinserción Social Femenil de Apisaco con la finalidad de prevenir violencia, trabajar en emociones y la autoestima, así como romper estigmas, informó la directora del cerezo femenil Paola Vargas Sosa. La finalidad de recibir este apoyo interinstitucional es sumar sinergias a favor de ellas. Mi compromiso siempre ha sido fundamental en hacer un cambio en este lugar de manera humanista con todo lo que nosotros tenemos que cumplir con la ley de ejecución penal, pero no olvidando que ellas son mujeres, que son seres humanos y que necesitan de asistencia social fundamental de todas las instituciones y que hacen sinergia con nosotros. Por su parte, la directora del Instituto Estatal de la Mujer, Nidia Cano Rodríguez, destacó que este programa piloto y la interacción con las personas privadas de la libertad son oportunas para realizar diagnósticos, donde sean ellas mismas quienes expresen sus necesidades para poder atenderlas. Para nosotros era muy importante empezar a generar prevención desde espacios donde realmente han sucedido contextos de violencia. Entonces, este proyecto de Regala una Hora también tiene un nombre que es Sanar Mediante el Arte. Entonces, para nosotros era muy importante tener una intervención en un proyecto piloto que está buscando generar diagnósticos para saber qué es lo que se necesita, para poder apostarle a incidir más en la prevención. La jefa de Oficina de Prevención de Violencia del IEM, Dulce María Díaz Lala, y el especialista Adrián Martínez Hernández, fueron los encargados de impartir el taller, donde abordaron temas como el duelo, la violencia y la resiliencia, con las personas privadas de la libertad, con la finalidad de lograr expresar emociones y desarrollar habilidades de convivencia, usando herramientas como la escritura, el dibujo y la pintura. Para Corazón Noticias, Edith López. Y bien, nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos porque todavía tenemos mucho, mucho más información. No sin antes recordarle que nos siga viendo a través de www.sndigital.mx, también nos puede ver en X, ahí nos encuentra como Corazón Noticias y nos puede escribir en Facebook a través de esta plataforma como Corazón Noticias también nos encuentra. Regresamos después de esta pausa. Regresamos Continuamos Breves nacionales El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que Julian Assange, fundador de Wikileaks, alcanzó la libertad mediante un acuerdo con la justicia de Estados Unidos tras haber pasado cinco años en prisión en Reino Unido. Reiteró que fue injusto el tiempo que esta persona permaneció en prisión, ya que era como tener en prisión a la libertad de expresión. Por otra parte, informó que las detenciones de áreas de migrantes en la frontera de México con Estados Unidos disminuyeron en un 68.15% desde el punto más álgido de diciembre. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que 121 candidatos y candidatas que solicitaron protección durante el proceso electoral 2023-2024 mantendrán este apoyo hasta que ocupen su cargo. Explicó que, en ese mismo periodo, de un total de 70.000 candidatas y candidatos, 645 solicitaron protección. De estas peticiones, 595 fueron atendidas y 50 declinadas por los propios solicitantes. Las desaveniencias derivadas de las relaciones laborales en México disminuyeron en el 2023 con respecto al 2022. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que México registró 1.260 casos de emplazamientos a huelga, lo que representó un 60% menos que en el 2022, luego de que este año se reportaron 3.051. De los emplazamientos a huelga, 32.7% se originó por demanda por la revisión de contrato, mientras que 21.2% fue por la revisión salarial. Ante decenas de mujeres, la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió el bastón de mando de las mujeres de manos de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, como un símbolo de la confianza que las mexicanas depositan en ella y en su próximo gobierno. Por su parte, la virtual presidenta electa resaltó que no llega sola a la presidencia, sino que arriba con la compañía de todas. Gracias por continuar con nosotros y ahora le comento que en más información, la Procuraduría General de Justicia del Estado informa que junto con la Secretaría de Gobierno de Tlaxcala, sostuvieron una mesa de diálogo con representantes de conductores de diversas plataformas. Esto para escuchar algunas inconformidades mismas que fueron atendidas. Los accesos que se habían mantenido bloqueados fueron liberados y se mantiene el compromiso por parte de la Procuraduría de atender las carpetas de investigación y mantener informadas a las víctimas de las etapas de investigación. Y en más temas, le comento que este día en conferencia de prensa, integrantes de la Cana Sintra reprocharon las actividades de los conductores de diversas plataformas. Para saber los detalles de esto, nos vamos a enlazar ahora con mi compañera Edith López. Adelante. Gracias, Meli. Te saludo nuevamente y como bien lo mencionas en conferencia de prensa, representantes de la iniciativa privada reprobando las acciones emprendidas por parte de operadores de plataformas de transporte que sitiaron el Estado por más de cuatro horas desde el lunes 24 de junio. El presidente de Cana Sintra, Carlos Tamayo Chabero, reportó que se tuvieron importantes pérdidas en el sector, sobre todo por la falta de conectividad del sur del Estado hacia la ciudad industrial, lo que impidió la salida de mercancías y como la llegada de insumos. Dijo que las manifestaciones son legítimas, como lo comentaban ambos empresarios, pero que cada quien tendrá sus motivos y se mostraron respetuosos. Sin embargo, también exigieron que ese respete libre de tránsito, que se pongan también de este lado y comprendan que es un trabajo que se tiene que hacer en pro y desarrollo del Estado al final del día. En tanto, el vicepresidente de Clóset de la Automotriz, Marcos de Rosario, señaló que cuando no se tiene conciencia del daño tercero, se debe levantar la dos. Y en este sentido dijo que ponía en duda el motivo que pusieron los operadores de transporte al decir que era por falta de seguridad, ya que dijo que Tlaxcala es un lugar seguro, el Estado más seguro a nivel de la República, y que realmente el discurso de las personas vulneradas de las plataformas sintió que estaba fuera de contexto del tema, ya que por otra parte se trabaja de la mano con el gobierno del Estado y señaló, reconoció el trabajo que se hace desde los diferentes niveles de gobierno para la seguridad y mantener Tlaxcala como el Estado más seguro del país. Reconoció el trabajo de Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad, ciudadana tanto también de Sedena, así como del secretario de Gobierno y la preocupación de la gobernadora por mantener el Estado libre de violencia y por supuesto con una mayor seguridad. Así que nuevamente levantó la voz y dijo que solicitaba el respeto no solo a la iniciativa privada, sino también a la ciudadanía, porque se lastimaron todos los derechos de tránsito de las personas el día de ayer. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, Edith. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Y bien, pues esta mañana la gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, entregó equipo de cómputo a los directores del sistema COVAT del Estado. Para saber más detalles, nos vamos a enlazar ahora con mi compañera Beatriz Vázquez. Adelante. Así es, buenas tardes. Como bien mencionas, la gobernadora del Estado de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, encabezó la entrega de equipamiento inmobiliario a planteles del Colegio de Bachilleros, toda vez que desde hace 13 años que los planteles del COVAT no recibían equipos de cómputo inmobiliario. Destacar que la entrega de equipo consta de 500 computadoras de alta gama, que beneficiarán directamente a los estudiantes. Otras 100 más para trabajadores de los planteles, 600 butaks, 200 pizarrones, escritorios, proyectores, sillones, material deportivo como redes y balones, y mesas legables. Todo este equipo representa una inversión de 11.208.000 pesos. Destacar que la gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, aseguró que el próximo año se prevé la entrega de un camión para el Colegio de Bachilleros, pues con la entrega de este equipamiento se refleja el compromiso del gobierno estatal con la educación en todos los niveles educativos. Además, por su parte, el Secretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, Homero Meneses Hernández, informó que en la entidad existen 126 bachilleratos, todos ellos con oportunidad a becas Benito Juárez, que representa un importante crecimiento en materia de educación. Todas las próximas fechas iniciará la construcción de la nueva sede del IPN en Tlaxcala como uno de los objetivos en materia de educación encabezados también por el gobierno del Estado. Finalmente, Meneses Hernández reconoció los importantes avances en materia de educación, pues en la entidad se ha fortalecido el equipamiento mobiliario e infraestructura educativa, así como la implementación de nuevos programas en el nivel medio superior y superior. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, Beatriz. Gracias. Gracias por tu información. Y bien, pues esta tarde tenemos visitas porque nos acompaña en el estudio la coordinadora del Instituto Tlaxcalteca de Educación para los Adultos, Maribel Sánchez Cruz. Bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fred. Bien, pues vamos a platicar acerca, primero que nada, de los servicios que ofrece el Instituto Tlaxcalteca de Educación para los Adultos. El Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos ofrece educación básica de primaria y secundaria para personas de 15 años en adelante totalmente gratuitos en el modelo educativo MEP y Aprende INEA. ¿Cómo detectan ustedes a estas personas? Pues mire, se va haciendo a veces barridos en cada localidad, se van tocando puertas y esas puertas nosotros vamos visitándolas, ahí se les hace la invitación a los educandos que se incorporen a estudiar con nosotros, los que no tienen la primaria, la secundaria o personas que no saben leer y escribir. Muy bien, ustedes van tocando a las puertas, las personas, ¿es difícil de pronto convencer a alguna persona? Porque luego ya dicen, es que ya estoy grande o no sé, ya se pasó mi tiempo. Sí, más a las personas adultas, ¿por qué? Porque dicen que ya no tienen la necesidad de estudiar, pero siempre nosotros decimos, nunca es tarde para estudiar, al contrario, podemos estudiar nuestra primaria, nuestra secundaria y lo que hacemos es invitarlos para que a lo mejor a sus nietos les enseñen a hacer operaciones, a hacer alguna cuenta. Claro que sí, siempre es importante y como dicen, nunca es tarde. ¿Qué niveles de atención tienen? Tenemos tres, que es el nivel de alfabetización para personas que no saben leer y escribir, el nivel primaria y el nivel secundaria. Muy bien, y cuando terminan la nivel secundaria, ¿qué pasa después? Pues tendrían que buscar la forma de estudiar la prepa, porque en el instituto todavía no contamos con el nivel bachillerato. Esperemos que en próximos años ya se cuente con esa modalidad, pero por el momento nada más tenemos lo que es primaria, secundaria y alfabetización. Solamente. Sí. Muy bien, ¿cuáles estudios de modalidad son presenciales o en línea? Tenemos tanto presenciales como en línea, en la forma presencial al educando se le llevan los módulos, que son los libros impresos que el ITEA tiene y ya posteriormente al educando se le da una guía donde puede presentar dos exámenes, ya sea para secundaria o para primaria y acreditar los módulos que tiene la estructura curricular que tiene para nuestro instituto. ¿Cuánto tiempo hacen, por ejemplo, en la primaria? ¿Para hacer la primaria en qué tiempo la terminan? Depende del educando. ¿Por qué? Porque hay educandos que con un examen, con el examen diagnóstico, lo pueden certificar su primaria, tanto primaria o secundaria. Si llegaran a reprobar alguna materia o algún módulo, ese módulo se le asigna al educando y él se pone a estudiarlo y ya puede ser un mes, dos meses, lo que el educando se tarda en estudiarlo. Porque nosotros dependemos del horario de los educandos. Ah, muy bien, es al revés, digamos. Sí, no es como los escolarizados, que los escolarizados llegan en un horario, no, nosotros dependemos del horario de los educandos. Hasta que ellos quieran, digamos. Que tengan disponibilidad, porque se dediquen a trabajar. Si son campesinos, pues se van al campo, si son amas de casa, pues hasta que terminen de hacer sus labores de hogar. Claro que sí. Bien, el reconocimiento a los saberes, ¿de qué se trata este programa? Este reconocimiento de saberes son las experiencias que los educandos van teniendo a lo largo de la vida, mediante estudios previos, alguna experiencia laboral, lo pueden aplicar. Es un examen único, ya sea para primario o para secundario. Bien, ¿qué edad ha sido la persona que más, digamos, que más grande ha terminado? De 98 años. De 98. Y lo comento, lo pregunto, porque, bueno, pues ese es de alguna manera, pues, crear a la gente interés, ¿no?, para que termine sus estudios. Sí, 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 es que es importante. Lo comentaba yo al principio, nunca es tarde para estudiar. A lo mejor a veces nos da un poquito de flojera, pero es bueno estudiar. ¿Y qué experiencias ustedes han tenido? Es decir, terminan la prepa y a lo mejor alguien ha terminado la secundaria, perdón, a lo mejor alguien ha terminado la prepa, quizás una carrera. Había una persona que ya estaba, era una persona adulta y sí estaba, iba a terminar, terminó su secundaria e iba a entrar a la preparatoria. No sé, ahorita ya perdí el contacto de la persona, pero sí. Estaban interesados. Sí, y era una persona ya adulta. Muy bien, entonces la invitación es para todas las personas que en este momento se encuentran desagados en los estudios. Y que no sepan leer y escribir y que a lo mejor también no hayan terminado su secundaria y quieran seguir estudiando con nosotros, se puedan incorporar a estudiar la educación secundaria. Muy bien, ¿algún número telefónico, algo en línea, quizás sus datos del ITEA? Pues tenemos siete coordinaciones que están en Napisaco, Chautempan, Hueyotlipan, Zacatelco, San Pablo del Monte, a las cuales se pueden dirigir y ahí les pueden atender. También tenemos plazas comunitarias que también pueden llegar y pedir informes y también los van a atender, son a donde pueden llegar a... Y aquí en Estulco, que también está nuestra dirección general. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias por esa información y desde luego se quedan porque, bueno, pues además, esa es una gran invitación para continuar sus estudios, ¿verdad? Sí. Gracias, nos vamos con una pausa y regresamos porque aún tenemos todavía más información. Regresamos. Continuamos. En corto. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, acompañada de la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del Estado, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuellar, inauguró la tercera edición del Foro de Proveeduría y Crédito Mujeres 2024, esto en el Centro de Convenciones de la Ciudad Capital. La Procuraduría General de Justicia del Estado informa que, junto con la Secretaría de Gobierno de Tlaxcala, sostuvieron una mesa de diálogo con representantes de conductores de diversas plataformas, esto para escuchar algunas inconformidades, mismas que fueron atendidas. Esta mañana, la mandataria estatal Lorena Cuellar Cisneros entregó equipo de cómputo a los directores del sistema COBAT del Estado. Este día, se entregaron credenciales del IMSS-Bienestar. Gracias por continuar con nosotros. Si usted ya degusta de sus alimentos, tenga usted buen provecho. Y para quienes prefieran estudiar en el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva, aún mantienen abierta su convocatoria. Para saber los detalles, nos vamos a enlazar ahora con mi compañera Edith López, quien tiene información al respecto. Adelante. Nelly Auditorio, muy buena tarde. Un gusto saludarles desde Tetla de la Solidaridad. Nos encontramos en las instalaciones del Bachillerato Tecnológico de Educación Deportiva y Promoción del Deporte, aquí en el BETET, donde ya está abierta la convocatoria para los jóvenes que se interesen en incorporarse a esta institución. Y para hablarnos de ellos, se encuentra con nosotros la directora Angélica María Juárez Texis. ¿Cómo está? Muy buena tarde. Buena tarde. Bienvenidos al BETET, al plantel Tlaxcala del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva. Gracias. Sabemos que está abierta la convocatoria. Claudia, nos platica, por favor, cuáles son los requisitos y hasta cuándo estará abierta esta convocatoria. Sí, así es. La convocatoria ya se encuentra abierta desde el 10 de junio y concluye el registro el 12 de julio. Y entre los requisitos está copia de su certificado de secundaria, CURP, copia del acta de nacimiento y credencial de lector del padre o tutor para que nos podamos comunicar con él en caso de que sea necesario. Nos comentaba que ya este año se abre la carrera técnica de fisioterapia. ¿También una buena noticia? Sí, por supuesto. Estamos muy contentos porque se abre la carrera de fisioterapia en el deporte, que es una fortaleza para nuestros deportistas. Tenemos 35 espacios para esta carrera técnica y 70 para atletismo de medio fondo y fondo. Y además decirles que en atletismo de medio fondo y fondo tenemos residencia para 35 personas. Así que los jóvenes que vengan de otros estados o que inclusive su lugar de residencia sea en distancia, más de una hora transbordando, podemos ofrecerles este beneficio para que ellos puedan aprovechar esta enseñanza y este proceso de formación que ofrece el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva. En total son 100 espacios para ustedes que desean incorporarse a esta institución. No lo desaprovechen, acudan, infórmense en las plataformas. Así es, ya estamos en la página de Betet, Tlaxcala, para que ustedes puedan ingresar a la plataforma, a nuestra página y hacer su registro. Y en caso de que tuvieran alguna complicación, pueden acudir aquí a Tetla de la Solidaridad, en donde se encuentran las instalaciones del Betet y con todo gusto nosotros les apoyamos para que puedan obtener su folio de registro. Y también comentarles que las pruebas de admisión son los días 27 y 28 de julio. La invitación está hecha. Nosotros regresamos los micrófonos al estudio. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, Edith. Tenemos más información. Ahora nos vamos a enlazar con mi compañera Beatriz Vázquez, quien tiene información sobre la entrega de credenciales del IMSS Bienestar. Adelante. Así es, buenas tardes nuevamente a todos nuestros auditorios. Nuevamente, buenas tardes. Y como ya lo mencionas, la gobernadora del estado, Lorena Cuales Imeros, acompañada por las autoridades de salud e inquilinizar, encabezada en la entrega de credenciales del padrón de beneficiarios y inquilinizar en el Centro de Salud Urbano del municipio de Chupinca. Destacar que este programa proporciona en sus unidades médicas servicios de primero y segundo nivel de atención. Con la entrega de estas credenciales, se garantiza el acceso a la salud de calidad totalmente gratuito. Además, un acceso digno a todos los pertecas para la salud digna, en donde se instalan también los comités de salud para mejorar esta materia en las comunidades. Toda vez que eso representa una renovación de los servicios de salud en la entidad. Destacar que este día se ha realizado la entrega de 462 credenciales a beneficiarios. Sin embargo, se prevé que en próximos días se gestionen 10.000 tarjetas más para entregar en la entidad. Además, a largo plazo se tiene entrevistas y entregar 100.000 tarjetas a todos los flexcaltecos. Recientemente, la gobernadora Lorena Coyacicero sostuvo una reunión de evaluación del programa INCIDENTAL, en el que destacaron que por el centro de la escala se han invertido más de 936 millones de pesos a fin de fortalecer este esquema de salud pública. Finalmente, en la entidad se han logrado incrementar hasta en un 300% la cobertura de los servicios de salud en el Estado, el beneficio de las personas sin ningún tipo de seguridad social, lo que ha permitido transformar la vida de las familias laxcaltecas. Así es mi reporte. Muchas gracias, Beatriz. Gracias, secretaria. Así es, gracias. Y bien, pues nos vamos con más información de salud. Le comento que la Secretaría de Salud en el Estado continúa las jornadas mensuales de vasectomía sin bisturí. Vamos a ver esta información que seguro le va a interesar. El sector salud del Estado realizó jornadas mensuales de vasectomía sin bisturí gratuitas durante el primer semestre del año en beneficio de 130 pacientes con la finalidad de promover la sexualidad y paternidad responsable, evitar embarazos no deseados, así como cerrar ciclos reproductivos de la población masculina. Y para quienes no deseen ejercer la paternidad, informó la encargada del Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción de la CESA, Sandra Muñoz Hernández. Las vasectomías que se han realizado de enero a junio son 130 vasectomías sin bisturí. Las jornadas se han realizado de manera mensual en los módulos de vasectomía que son en el Centro de Salud Urbano de Pisaco y de Tlaxcala. Pero es importante mencionar que la atención también se da todos los fines de semana en estos módulos y donde pueden solicitar su consulta es en el teléfono de Telemedicina, el 246-150-6969. Es importante señalar que las personas que requieren del servicio reciben asesoría previamente, ya que es un método anticonceptivo irreversible. Se da orientación, se da consejería y también de acuerdo a sus antecedentes, se le dice si es la mejor opción de método para ellos. La vasectomía sin bisturí es un método permanente, lo que hace es impedir el paso de los espermatozoides por medio del conducto deferente que es del hombre y ya no es reversible, por eso es importante que estén 100% seguros de la decisión que toman. Los pacientes deben acudir a su cita con un desayuno ligero, rasurados en el área genital y acompañados por una persona, además de llevar un suspensorio o truza ajustable. Esta es una cirugía ambulatoria que tiene una duración de 15 minutos, por lo que no necesita cuidados mayores. La incisión o tamaño de la herida es de un milímetro y el rango de edad para ser candidato es de 18 a 62 años. Para Coraz y Noticias, Edith López. Ahora le comento que firman convenio de extensión de la Escuela de Música del Estado entre la Secretaría de Cultura y el municipio de Terrenate. Para ello y saber más detalles, nos vamos a enlazar con mi compañero Giovanni Valdés, quien tiene más información al respecto. Adelante. Nelly, lo mencionaste muy bien. La Secretaría de Cultura de Tlaxcala y el municipio de Terrenate firmaron convenio de extensión de la Escuela de Música del Estado. En el día se brindarán clases de solfeo, conjuntos corales, guitarra, piano y batería. El secretario de Cultura de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, señaló que con esto se impulsará la educación artística de esta zona que ya se desarrollaba, pero a través del Centro Cultural y con esto tendrán seguimiento los diferentes infantes y jóvenes que ya se encontraban en esta zona. Por su parte, el presidente municipal, Edgardo Olivares Cruz, expresó que de esta forma se dará certeza a los infantes que actualmente aprenden a tocar algún instrumento en el Centro Cultural, sobre todo porque ya se brindará una certificación oficial por parte de las autoridades educativas. Y de esta forma, pues cientos de jóvenes, no solamente de Terrenate, sino de la región, tendrán la oportunidad de acceder cada ciclo escolar a esta Escuela de Música de Tlaxcala y con ello tener la oportunidad de desarrollarse en las artes artísticas. Pues, Nelly, amigos del auditorio, con esta información culminamos este bloque. Muchas gracias, Giovanni. Excelente tarde. Excelente tarde también para ti. Y pues esa es una buena noticia, desde luego, porque mientras más se extiendan este tipo de espacios, mejor para todos los jóvenes que así lo requieren. Nos damos una pausa y regresamos porque todavía tenemos más información. No se muevan. Regresamos. ¡Continuamos! ¡Continuamos! Breves Internacionales El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció el lunes la lealtad de las Fuerzas Armadas, principal sostén de su gobierno, a casi un mes de las elecciones en las que buscará un tercer mandato de seis años. Y como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, gracias por tanta lealtad, gracias por tanto apoyo de los militares venezolanos. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue liberado el lunes y salió de Reino Unido. El australiano de 52 años alcanzó un acuerdo de culpabilidad con la justicia de Estados Unidos, según el cual quedaría en libertad tras años de detención en Londres, según documentos judiciales conocidos públicamente la noche de lunes. El acuerdo afirma que debe comparecer ante un tribunal federal en las Islas Marianas, un territorio estadounidense en el Pacífico, donde se espera que se declare culpable de conspiración para obtener y revelar información relativa a la defensa nacional. Triunfo de Colombia en la Copa América La selección cafetera derrotó 2-1 el lunes a Paraguay, en el NRG Stadium, en la ciudad de Houston, en el estado de Texas. James Rodríguez fue determinante en la victoria, sirviendo centros para los dos goles colombianos de cabeza. Daniel Muñoz abrió el marcador al minuto 32, mientras que Jefferson Lerma amplió la ventaja casi al final del primer tiempo. Seis líderes de la Unión Europea han sellado un acuerdo preliminar para asignar los altos cargos tras las elecciones. Son los representantes de los partidos mayoritarios. El acuerdo confirma a los candidatos de los que se habló inicialmente, Ursula von der Leyen para la presidencia de la Comisión Europea, Antonio Costa del Consejo Europeo y Calla Calas como alta representante para asuntos exteriores y política de seguridad. Estos nombramientos se habían planteado la semana pasada durante una reunión informal de líderes de la Unión Europea, pero se han ultimado este martes tras la reunión de varios jefes de Estado, entre ellos el español Pedro Sánchez. Agradezco su permanencia en la pantalla. Y bien, pues, seguimos con más información. Ahora le comento que integrantes del Congreso del Estado anunciaron el cierre de la convocatoria para obtener el premio Miguel en el IRA 2024. El 25 de junio cierra la convocatoria del premio Miguel en el IRA 2024, por lo que el Congreso del Estado invita a los profesionales de medios de comunicación de Tlaxcala a presentar sus propuestas en la Secretaría Parlamentaria del Recinto Legislativo hasta este martes de 9 a 17 horas, informó la Secretaría Técnica de la Comisión Especial encargada de la convocatoria, Avisaid Berruecos. El premio Miguel en el IRA como tal tiene el objetivo de poder reconocer sobre todo la participación tan efectiva que han hecho los periodistas en el Estado, enaltecer todo el trabajo cultural y social que se ha venido trabajando. Entonces, realmente la convocatoria contiene requisitos muy igualitarios y completamente transparentes para que todos los participantes puedan tener una oportunidad justa. Las propuestas deberán ser entregadas en un sobrecerrado, con original y copia elegible de la carta de postulación firmada por el candidato y por quién o quienes lo propongan, así como de exposición de motivos en la que se justifique de manera objetiva la trayectoria, constancia, profesionalismo, trabajo periodístico de significación social y contribución al ejercicio de la libertad de expresión en el Estado de la persona propuesta. Del mismo modo estamos pidiendo unas cartas de recomendación. Estas cartas de recomendación, como sabemos, son subjetivas, obviamente son referente a la trayectoria de la persona periodística y de su trabajo social que ha estado realizando. Por otro lado pedimos un currículum vitae, igual, de la misma manera, muy general, de todas las actividades periodísticas y de labor de comunicación que se ha estado realizando. Del mismo modo solicitamos evidencias periodísticas que puedan respaldar justamente el contenido de los anteriores y que nos puedan apoyar a contribuir nosotros un poquito de manera visual poder evaluar esa parte. Y finalmente, una identificación oficial y todos los documentos deberán ser anexados de manera digital mediante una USB. De igual forma podrán presentar sus propuestas medios de comunicación, instituciones públicas y privadas, organizaciones periodísticas o civiles y la población en general. La evaluación de las postulaciones estará a cargo del jurado especialista de la Escuela Carlos Septién y la entrega del premio Miguel Enelira se prevé será entre el 1 y 5 de julio del año en curso. Con información de Edith López, Coracyt Noticias. Tiempo extra. Y llegamos a los deportes y es Giovanni Valdés quien nos acompaña en esta tarde. Hola Nelly, ¿cómo estás? Excelente tarde. Vamos a seguir hablando de voleibol de playa porque platicamos con el presidente de la asociación y nos menciona sobre el trabajo que se está realizando aquí en la entidad en el tema de desarrollo de esta disciplina. Bueno, vamos a escuchar lo que nos dijo. El trabajo de fomento que se realizan en las canchas de voleibol de playa legado del Tour Mundial y Campeonato Mundial son los primeros pasos para que esta disciplina se convierta en deporte masivo en la entidad, expresó el presidente de la asociación de voleibol, Juan Andrés Barrios Vicencio. Claro, aquí lo importante es crecer, primero tenemos que hacer cantidad para que después de ahí tengamos la calidad, entonces ahí vamos poco a poco, Guamantla está trabajando, Apisaco está trabajando la cancha, el Parque de la Juventud está trabajando, digo yo creo que de ahí pueden venir futuros, futuros jugadores. Para ello la fortaleza que tendrán serán las canchas que han sido habilitadas en los municipios para que se desarrolle este deporte en categorías menores. Ahora nos toca aquí seguir haciendo bases, haciendo opininos, buscando el desarrollo del voleibol de playa, con jóvenes y con niños. Ya está la promoción, ya llevamos dos, tres años con promoción de voleibol de playa, ahorita es que se interesen, que se interesen en participar en las diferentes canchas que el gobierno del estado ha puesto alrededor de varios municipios. Actualmente en Guamantla es donde ya cuentan con una liga formal en voleibol de playa que tiene actividad los fines de semana en la unidad deportiva de la localidad. Y ahora tomemos los guantes porque vamos a hablar de boxeo. David Potrero, protagonista de la pelea internacional que se verificará en Tlaxcala el próximo mes, sigue de la mano de la victoria. En función celebrada el fin de semana, octubre, el triunfo ante Jorge Lagunas, con ello el San Pablense mantiene Rache invicta ya con 11 victorias. Cambiemos de deporte. El equipo de fútbol flag de Bulldogs mantiene partidos de preparación de cara al inicio del torneo. Al momento, el balance es positivo al tener buenos resultados que hacen ganar en confianza en el desempeño ofensivo de las jugadoras y con ello declararse listas para el inicio de estas competencias que, por cierto, se darán el próximo mes. Nelly, con esta información culminamos este segmento deportivo de Tiempo Extra. Regreso contigo. Muchas gracias, gracias Giovanni, que tengas también una excelente tarde. Y bien, pues nos vamos con más información. En la zona arqueológica Cacaxtla, Xochitécat, se inauguró la exposición fotográfica Entre Plumas y Danzas. Para saber los detalles, ahora nos vamos a enlazar vía telefónica con mi compañera Victoria Flores. Adelante, es un enlace, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. De comentarles que este día nos encontramos en la zona arqueológica Cacaxtla y este día nos acompaña Guadalupe Andrade, quien es la promotora cultural. Ella nos platicará un poco sobre las actividades que tendrán próximamente. Buenas tardes. En el sitio arqueológico de Cacaxtla, bueno, pues programamos actividades que tengan que ver con la divulgación y unas de ellas son los talleres dominicales que llevamos a cabo un domingo de cada mes. Se anuncia la fecha en nuestra página de Facebook. Estas actividades, bueno, son talleres arqueológicos en donde además, pues, dar información acerca del tema. Realizamos algunas actividades lúdicas para toda la familia. Ok, que nos platique, aparte de esta actividad, ¿existe otra? ¿Alguna exposición? Bueno, tanto en Cacaxtla como en Xochitécat se cuenta con exposiciones temporales que se renuevan cada dos o tres meses. Entonces, actualmente tenemos aquí en Cacaxtla, se está inaugurando el día de hoy, la exposición entre danzas y plumas que tiene que ver con el carnaval de San Pablo del Monte. Y en Xochitécat, bueno, a partir del 20 de julio vamos a tener una exposición llamada Vida y Cocina que tiene que ver con la alimentación que hay en nuestra región. Esta, ¿qué tiempo, pues, permanecerá aquí? Bueno, la que se encuentra aquí en Cacaxtla va a estar dos meses y en Xochitécat tres meses va a estar la exposición. Pueden visitarla, pues, de lunes a domingo. La entrada es con el mismo boleto que se paga a la zona arqueológica. Está abierto de las nueve de la mañana a las cuatro de la tarde. Y bien, invitamos a toda la población, a las familias tlaxcaltecas y de estados vecinos que nos ven, que, pues, asistan a esta zona arqueológica para que también puedan, aparte de las visitas guiadas, pues, pasar a estas exposiciones que se estarán, pues, aquí mostrando. Y bien, ese es nuestro reporte. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Victoria. Y bien, pues, con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado. Gracias a la intérprete de lengua de señas mexicana, Miroslava Amador, quien nos acompañó durante esta hora. Y le recuerdo que en punto de las 20 horas la tercera emisión de Corazit Noticias continuará. Nos vamos. Gracias. Yo soy Nelly Cervantes. Un placer haberle acompañado y que tenga usted un excelente martes. Gracias. Gracias.